Jorge, no tropezar por la pérdida irreparable de tu padre, ¿cómo recibiste esa noticia? Bueno, muy triste, nosotros estamos muy esperanzados porque somos muy creyentes y sabemos que para Dios nada es imposible, pero bueno, esta fue su voluntad y hay que aceptarla, no podemos ver este evento como algo malo ni como algo bueno tampoco, simplemente fue una determinación que Dios lo quiso así y gloria a Dios, mi papá hoy está en un mejor lugar que todos nosotros. ¿Ha sido una pérdida para el folclor vallenato? Para el folclor colombiano, no es solamente para el folclor vallenato, mi papá es un ícono, hay que reconocerle la grandeza, una persona sumamente importante que nunca, nunca, nunca nos deja un legado enorme que nunca será olvidado. Es muy duro, es muy duro despedir a un padre, pero no solamente es despedir a un padre, sino un ídolo, estamos despidiendo a un ídolo de muchos porque no es verlo como un padre, sino como una de las cosas más grandes, una de las personas más grandes que todos tuvimos en nuestra vida. ¿Cuál es el mejor recuerdo que te queda de tu padre? Tú y su música, mi padre era un apasionado por su música, era un hombre que vivía en función de su música y bueno, un tipo muy apasionado, la entrega de mi papá por el arte fue uno de los principales motivos por los cuales el vallenato hoy está donde está y ha logrado lo que ha logrado por la lucha y el empuje de él. ¿Y qué le heredaste? Bueno, yo considero que eso lo dirá el tiempo. Mi papá es una persona de un corazón muy noble, es una persona muy entregada a Dios y yo creo que de las mejores enseñanzas que a mí me quedan es su entrega a Dios. Jorge, ¿qué significa para ustedes que tantas personas se hayan acercado a despedir a tu padre? Y sabiendo que hay que guardar las medidas, pero es una noticia lamentable, que lamenta todo a Colombia. ¿Qué significa para ustedes que los acompañen en estos momentos? Yo creo que hay que darle las gracias a la gente que ha estado ahí desde que se supo que mi papá sufría de una enfermedad, a los medios de comunicación, al personal médico que lo atendió que mejor no pudieron portarse, al gremio de la música, no solo de la música vallenata, bueno, tantas personas, al gobernador Luis Alberto Monsalvo, al alcalde Medio Castro, siempre estuvieron ahí, a la señora Cielo Génico también, muchísimas gracias, al primo Silvestre Dangón, cómo se comportó ese hombre con la familia, a su manager Carlos Blum también, muchas gracias. O sea, a todos hay que tener mucho agradecimiento porque mi papá no era de nosotros, por más que fuera mi papá, mi papá era de la gente. Jorge, por último, ¿cuál fue el dictamen médico que recibieron en horas de la madrugada, con el fallecimiento de Corsoñano? Eso es muy duro, es muy duro, porque ya mi papá luchó, incansablemente mi papá luchó. Listo, mi papá luchó, muchas gracias. Gracias, Jorge. Venga, dígate, Dios te bendiga, Guido. Gracias.